Hola que tal mi gente, soy René Peña y estoy super feliz de poder saludarlos y darles la más cordial bienvenida a esta nueva aventura que comienza el día de hoy y tengo un gran invitado de lujo, el villano de Latinoamérica, yo creo que es un honor, es un placer tener acá al primer actor Sebastián Ligar. Muchas gracias René, que linda introducción, muchísimas gracias y hola a todo el público que nos está escuchando y viendo el día de hoy. Super feliz de poder compartir con usted, una persona que bueno ha dejado un gran legado entre los villanos y recientemente lo vimos en Demente Criminal, ¿cómo fue asumir ese reto? Bueno, fue un poquito complicado, entretejido porque yo no sabía del proyecto, pero el proyecto ya tenía muchos meses de que lo estaban casteando en diferentes países del mundo y cuando llegaron a Miami era porque ya habían ido a México, a Colombia, a Argentina, a España creo y no habían encontrado el personaje y entonces el director supo de mi, supo de mi carrera, mi trayectoria y me habló del personaje y me pidió que hiciera yo un casting y yo dije bueno, yo hace mucho que no hago castings, pero lo voy a hacer porque es el personaje protagónico de la serie y era la primera serie de la cadena Univision entonces bueno, estamos hablando de un proyecto muy grande, con mucho presupuesto, con una producción cinematográfica, sets de mucha inversión y bueno, pues yo preparé el casting, hice mi casting como cualquier actor hace su casting y al final de cuentas el director y la televisora decidieron que yo iba a interpretar a Chirinos al doctor Chirinos, que es un personaje verídico en Venezuela yo empecé a ver los videos de Chirinos y dije bueno, Chirinos se pinta el pelo, lo tiene color zanahoria Chirinos está bien gordo, Chirinos es medio delicadito, así como que de recta y cosecita y dicen que era así para que las mujeres no le tuvieran miedo que porque no era gay, era un loco heterosexual que abusó a más de 400 mujeres en su consultorio y mató a varias imagínense nada más, o sea, comprobada una, pero sospechan varios homicidios por parte de él entonces, un personaje psicópata, un personaje muy difícil ¿De forma difícil? Es muy difícil porque el psicópata es muy bipolar el psicópata es muy seductor, es muy encantador puede ser un gran político, puede tener todo ese carisma, ese encanto, esa seducción y ser el peor diablo y el peor ser humano tipo Hitler al mismo tiempo entonces es una persona que te puede envolver en su carisma y luego darte el puñalazo por la espalda, literalmente Y yo me pregunto, del personaje que vimos, ¿cuál fue la esencia de Sebastián y Garde? En ese personaje, yo no creo, yo no creo que hubo ninguna Ni el carácter o el momento de seducir Bueno, mira, bueno, obvio, obvio, tienes que usar tu propia seducción o tu propio coraje cuando te mojas, tus propios celos, cuando sientes celos porque esas son emociones que uno tiene que conectarse con los verdaderos de uno para que se vean reales Pero no, 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 nada de mí está en ese personaje Ese personaje yo tuve que forrar todo el interior de mi camerino con pósters que decían las cosas más específicas de la personalidad del doctor Chirinos para que no se me olvidara, cuando yo estaba en mi camerino que yo tenía que seguir siendo esa persona Esa persona enferma de querer tener control Esa persona enferma de querer seducir a vírgenes y quitarles la virginidad Esa persona enferma de querer drogar a mujeres y luego abusar de ellas en video y guardar todos esos archivos de más de 400 pacientes Te voy a decir una cosa Yo quise hacerlo como Chirinos y inmediatamente gritaron que no, que de ninguna manera que querían que yo fuera Sebastián Vigal Ni me querían ver con el pelo anaranjado, ni panzón, ni pelón, ni mariqueta Ellos lo que querían era ver a Sebastián como Sebastián, haciendo papel de Chirinos Entonces ya no me metí mucho a estudiar más videos de Chirinos porque quise divorciarme un poco del verdadero Chirinos y crearlo ya desde mi punto de vista o desde mi opinión Ahora, el cumplido más grande que tuve en toda esta experiencia fue una señora un día que se me acerca después de que habíamos terminado y me dijo, Sebastián, le quiero decir algo y me dijo, dígame, me dice ¿Tú fui a alguna del Dr. Chirinos? Y yo dije, ¡Wow! Y le dije, ¿de veras? Y me dice, sí Sebastián, ¿y sabes algo? Te lo dijo con todo mi corazón, se me enchina la piel y me dijo, siempre que te veo en la pantalla me recuerdas a él ¿Eso fue un cumplido? ¿Cómo lo recibió? Claro, claro que fue un cumplido, pero al mismo tiempo fue friki al mismo tiempo, por supuesto que fue un cumplido es la cosa más linda que alguien te puede decir pero te das cuenta de que algo estás atinando y era la personalidad del psicópata de hacer sentir a las mujeres seguras de comportarse de tal manera para que ellas no se sintieran en peligro y luego era un monstruo con un hambre heterosexual terrible entonces era un hombre muy complicado era el psiquiatra de Chávez, de otro presidente también era el psiquiatra de la esposa de Chávez también fue rector de la universidad más importante de Caracas fue candidato presidencial de Venezuela en 1968 y fue este gran psicópata a cual tuve la suerte de poder interpretar Como lo estamos viendo, yo me pregunto ¿Ese sería el personaje ideal para recordar a Sebastián Miglardes? ¿O todavía hay algún personaje que añora para ese gran regreso a la televisión? Te voy a decir algo con todo mi corazón Yo pertenezco a una generación de actores donde a ningún viejo se le daba ningún protagonista jamás Yo vengo de una generación de actores donde los únicos protagonistas tenían que tener entre 20 y 30 años y tener una belleza física experimente así, fenomenal y entonces ya podían protagonizar los personajes más importantes ya su calidad interpretativa no era ni siquiera de mucha consideración como lo era la presencia física Entonces, el hecho de que yo a los 60 años de edad haya protagonizado la primera serie para una edición de televisión yo creo que es una muy meritoria salida también a mi carrera Si yo ya no vuelvo a trabajar en televisión me doy por muy bien servido porque desde mi primera telenovela hasta mi última serie siempre fui o el protagonista o el antagonista estelar Entonces, mi nivel de trabajo no se ha visto mergado por mi edad Entonces, yo siento que ya está hecho Si llega otro personaje importante como este Yo siempre dije, yo ya me había retirado antecedemente Pero siempre dije, si me llega un personaje muy bueno obviamente lo voy a considerar Pues imagínate cuando me llegó este monstruo de personaje fabuloso pues obviamente regresé Entonces, si me llegara otro, pues regresaría Pero si no, yo creo que me ha ido por bien servido Tengo cine todavía estoy haciendo, acabo de hacer una película en México voy a hacer otra ahora en noviembre Así que bueno, mi carrera como autor Pero cambiando de tema también me quería preguntarle Recientemente acá en Miami sucedió algo muy desagradable una persona inmigrante de Chile el 30 de octubre fue agredido por 5 personas por su orientación sexual Yo quería saber cuál sería el mensaje de Salastón y Garde para la sociedad en pleno en este momento tan moderno que estamos viviendo todavía se sigan viendo este tipo de situaciones Mira, yo creo que lo más triste es que a pesar, como tú dices en este tiempo tan moderno la gente está más dividida que nunca y entonces se está empoderando mucho al odio se está empoderando mucho al racismo se está empoderando mucho a la xenofobia se está empoderando todo lo que es muy desagradable de los seres humanos el lado oscuro quizás realmente del ser humano entonces por desgracia por desgracia también aquí en Miami somos tenemos la influencia de demasiados países latinoamericanos se conoce como la capital del mundo latinoamericano los latinoamericanos son machistas seamos honestos son ideas homofóbicas machistas entonces yo entiendo perfectamente bien como cinco muchachos jóvenes latinos enborrachados son capaces de hasta matar a un pobre gay que viene solo y no viene molestando a nadie nada más porque son crímenes de odio es odio hacia la gente que hacen cosas que tú no haces o odio hacia la gente que son de una manera que tú no eres a lo diferente a lo diferente entonces que falta de de amor que falta de tolerancia de inclusión hay que no hay que ser divisóricos en el mundo hay que ser inclusivos hoy después de esta pandemia donde todos tuvimos oportunidad de pasar un año solos en nuestras casas reflexionando que el celular no lo es todo y que el contacto humano es mucho más importante un abrazo una sonrisa un guinito de ojo eso es tan rico y eso es algo que estamos perdiendo gracias a la tecnología entonces yo creo que esta pandemia nos debería de haber llevado a un lugar donde tenemos que ser más maduros más humanos más tolerantes más inclusivos saber incorporar a lo que es distinto a nosotros a una sociedad donde lo bonito es precisamente la diferencia porque qué aburrido sería el mundo si todo el mundo fueran ardillas sí totalmente de acuerdo o sea todos los ardillas o sea qué hueva eso es lo bueno también de estos tiempos que no hay censura claro aquí entre nos yo también quisiera ir brincando de un tema al otro muy importante lo de la tolerancia quisiera saber cuál es el secreto de Sebastián para mantenerse como se ve un galante de novela ay amigo por favor el abuelo no 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 así como también en pantalla la piel que tiene el profesor usted sabe que hablemos de esa odinoterapia ah ya sabía por dónde venía la sed cantil cantil cuente cuente que yo lo veo y digo lo voy a hacer a ver qué tal pero brevemente cómo nació mira yo les digo yo les digo siempre lo mismo que hice yo no se vayan por el lado del morbo investiguen antes de preguntar investiguen antes de hacer juicios yo tenía una amiga en México tengo una amiga pero estoy hablando de hace 40 años ella bellísima el pelo rojo así lleno de chinos como cantillo creo que le dicen por los otros lugares alta una piel hermosa cantaba ópera y una casa hermosa vivía sola con sus perros Erika Carlos no me acuerdo y he estado con Erika un día le dije oye Erika por cierto tú qué edad tienes acabamos de hacer una película y bueno tú no debes saber eso y dije no yo sí quiero saber por qué no quiero yo tengo curiosidad tú qué edad tienes yo pensé que Erika tendría 42 43 no me diga que el doble 63 pero cuando me dijo 63 yo me quedé completamente soqueado dije espera cómo cómo vas a tener 63 años no puede ser eso dije pero cómo o sea no tienes ninguna cicatriz de cirugía plástica yo conozco muy bien esas cicatrices en la gente tú no tienes ninguna y me dijo mira lo que pasa es que mi abuelita y mi mamá nacieron en la India entonces ellos practican una medicina hindú que es la medicina más antigua del mundo tiene 5000 años de usarse la cultura tiene 3000 pero esta tiene 5000 entonces es la medicina más antigua que existe en el mundo y si ha durado 5000 años es porque algo tiene de verifica y dije bueno ¿de qué se trata? se trata mismo de tomarte unas gotitas todos los días de tu propio pipí debajo de la lengua sublingual y también usar un poquito para ponértelo en la piel después de que te bañes ¿y el olor? eso se quita en 10 minutos eso se evapora pero lo que te queda en la piel es urea urea en plasma exacto y urea y lo acabo de retirar la orina no es más que tu sangre vieja todo el día estás produciendo sangre nueva tu olina vieja se convierte en plasma y la orina la orina es idéntica al plasma tiene cerca de 2000 componentes entre ellas la más importante urea urea es el único ingrediente que científicamente ha sido comprobado que es un humectante de la piel porque todas las demás cremas son impermeabilizantes evitan que se evapore la humedad de tu piel pero no humedece en tu piel la urea es como un aiman tú te pones urea en la piel y literalmente jala la humedad del músculo y se la lleva a la piel entonces cuando tú te pones urea en la cara tú vas a sentir un ligero como picorcito y es precisamente la humedad que la urea está jalando del músculo y llevándola a tu piel entonces se conecta mucho tu piel con la urea entonces las cremas en 500 dólares tienen urea no tienen urea de vaca o de caballo aquí te vas a estar embargando miados de caballo y pagar 500 dólares para ese comportamiento tan chinky si tiene razón pero ahí pueden especial en el día o puede ser la primera después de las 4 de la mañana ok bueno tiene que ser la primera primera después de las 4 de la mañana y es mira guardas boticas guardas un chorrito así en un vasito guardas un chorrito agarras un gotero te pones 5 guatas debajo de la lengua y vete otra vez a dormir y eso entra a tu sangre a través de la lengua que es directo y wow es increíble todo como te autovacuna otra muchas cosas bueno ya saben si quieren tenerlo con la piel como el profesor tienen que sus boticas de imagínense nada más pero bueno llega un momento voy a la estación de autobuses aquí para seguir con toda la onda de compartir obviamente vamos a viajar en el tiempo vamos a ir voy a mostrar una fotografía que están viendo en pantalla y me va a decir lo primero que se le viene a la mente Jesús María bueno pues Memo Memo y todo ese en esa en para ese personaje dije me tengo que peinar como yo jamás me peinaría me tengo que vestir como yo jamás me vestiría o sea tengo que hacer todas las ridiculeces que se me pudieron imaginar para ir a hacer la audición de ese personaje entonces me paré el pelo así como un gallo con mucho gel me puse guantes aretes cadenas agarré un modito de hablar medio raro así de hablemos de ese modito es muy típica de este personaje espero una virina serena pero de los 80 seguimos viajando y ahora que es lo primero que le viene a la mente cuando ve esta imagen es la primera foto imagínate nada más es la primera foto que nos tomamos Jorge y yo hace como 33 o 34 años estábamos en Austin, Texas es un lago muy hermoso en Austin y era nos conocimos y por cuestiones del destino acabamos yendo a Texas y mi familia estaba en Texas entonces fuimos al lago a cenar y esa fue la primera foto que nos tomamos ni siquiera éramos nosotros eran amigos eran amigos o éramos amigos conocidos y ya para cerrar nos vamos con esta última imagen que estamos en pantalla déjame acércamela que no puedo ver ¿es el I? si ay mi vida mi gran amiga nadie sabe lo que uno llega a amar a sus compañeros en la actuación porque bueno compañeros por ejemplo ustedes que están en clase llegan a amar a sus compañeros no más de lo que viven con ellos imagínate imagínate ir con un actor en un autobús 24-7 24 horas por toda la república haciendo giras de teatro entonces terminábamos una noche hace cuenta en Puebla y agarrábamos el autobús y manejábamos hasta las 6 de la mañana a Tezifrán llegábamos a Tezifrán a dormir y a las 6 de la tarde las dos funciones y volver a ir a otra ciudad entonces vivir con Edith y con su mami con Ophelia en dos giras de teatro para mi fue algo algo es una hermana para mi no es una amiga es una hermana Edith fue la que me dijo a mi que mi papá se había muerto Edith se enteró antes que yo y Edith me dijo Sebas decide si cancelamos toda la función hoy y ya nos vamos a México o que les haga función entonces bueno Edith yo no la puedo yo sé que ella no está muerta yo ya sé que el espíritu está aquí en este cuerpo nada más mientras el cuerpo funciona pero sé que el espíritu se va se va y sé que yo voy a volver a ver a Edith algún día como sé que voy a volver a ver a mis mascotas favoritas algún día como sé que voy a ver a mis amigos y a mis amigas y a mi familia algún día porque yo ya he tenido dos experiencias fuera de cuerpo también entonces yo sé que uno se puede ver de arriba hacia abajo y verte ahí sentado a mi me pasó a los 14 años y me pasó otra vez como a los 20 años que tuve esa separación de cuerpo entonces eso es exactamente lo que todo el mundo dice que les pasa cuando mueren que es en un segundo que en un segundo se ven ya allá y ven como los doctores están tratando de revivirlos y que si hay una conciencia pero lo que no ves es tu cuerpo no estás completamente consciente de todo y empiezan a aparecer tus familiares y tus mascotas y empiezan a aparecer todas las cosas que amaste en la vida y es que lindo que todo eso regrese a ti ¿no? es una maravilla es una maravilla pensar que algún día voy a volver a mi abuelita que algún día voy a volver a ver a Edith o a mi papá eso es una maravilla o a morir mi perrita o a oso mi perro algún día voy a volver a ver estoy seguro que sí profesor es profesor de la actuación de la que ha sido un placer y un honor para mí poder haber compartido como una persona como usted así como lo ven en pantalla así tal cual en persona acuérdense de una cosa no busquen acuérdense que todos los seres humanos tienen derecho a su propia verdad porque la verdad la determina la experiencia de uno mi verdad es distinta a la de René y la de René es distinta a la de ustedes lo que es importante es que todas las verdades se respeten y hay que ser inclusivos acuérdense no divisorios no odien no juzguen no dividan abracen amen sanen porque nos queda poco tiempo y hablo de la humanidad nos queda poco tiempo esta raza se va a extinguir en menos de 70 millones de años si no hacemos algo y empecemos por amarnos los humos a nosotros bueno y con este mensaje es super poderoso será una próxima edición soy René Peña